Bien, estamos de vuelta en Contraluz, vamos rápidamente a ver lo que está pasando en el Hospital Iquitos. La verdad es que despierta mucha expectativa y al parecer esta obra está caminando muy, pero muy bien en el tiempo debido y con materiales de primera. Pero mejor entérese usted a través de la nota. Veamos. La monumental obra de construcción del Hospital Apoyo Iquitos, César Garayar García, este equipo de prensa, se acercó a las instalaciones de emergencia de este nosocomio para constatar cuál es la realidad sobre esta obra, su avance y su expectativa. Intentamos conversar con el director, el doctor Carlos Coral. Debido a sus múltiples ocupaciones, no nos pudo atender. Sin embargo, designó al subdirector, el doctor Juan Carlos Ruiz, quien nos dijo que esta obra está en un avance significativo que beneficiará a la población loretana y que la empresa contratista está a full time, es decir, día y noche, para que este futuro hospital moderno haga realidad el sueño de los loretanos que tanto lo necesitan. Realmente se ve, es de común conocimiento, toda la comunidad lo ve, que realmente se está levantando una estructura muy grande, ¿no? Es realmente, y aparentemente va a ser uno de los hospitales más modernos, o sea, va a ser considerado como uno más moderno del país. Entonces, los constructores, los ingenieros responsables de la obra, ellos periódicamente nos invitan a nosotros, a la dirección, y también al cuerpo médico, ¿no? Y todas las partes jefaturales de nuestro hospital, a visitar cada cierto tiempo para ver los avances de la obra. Digamos, para que vayan dando un visto bueno. Definitivamente, así es. De esa manera, nosotros también, al ver esos avances, también le hacemos llegar algunas sugerencias, ¿no? Para que, si bien cierto, esto va a ser una obra moderna, pero sin embargo tiene que estar ajustado también a las necesidades de la comunidad, de nuestro clima, nuestro clima lluvioso, caluroso, como es. Entonces, ante esos eventos también ellos, a veces, como son gentes que no son de otras partes, ¿no? Entonces, ellos tienen mucho en cuenta las sugerencias nuestras también de las personas que realmente vivimos acá en esta región, gente de Iquitos. Y mejor que ustedes son los especialistas, los que van a, también son médicos que van a atender ahí a la población de Loretana. Doctor, qué bueno que están trabajando en conjunto, digamos, tanto la empresa contratista como los médicos del hospital, de acá del hospital Iquitos, ¿verdad? Definitivamente, pues esa es la, felizmente, hay esta coordinación frecuente, ¿no?, que se realiza entre los ingenieros, los trabajadores de la obra y nosotros. Entonces, este, yo creo que esa es una de las mejores formas también de ver el avance real de cómo está sucediendo esta, este, esta obra, esta gran obra. Sin embargo, este, no solamente nos abocamos eso, sino también, este, el hospital de la contingencia. Es un hospital, prácticamente donde hemos venido a encontrar un, este, un local deteriorado, vetusto, todo, en el cual también, este, se ha hecho una gran inversión, tratando de acondicionar los ambientes para hacer nuestro trabajo también hospitalario, ¿no?, tratando de brindar de la mejor manera una atención adecuada a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, ¿no?, este, y tratando después de, de minimizar, digamos, los inconvenientes que, que muchas veces en la marcha tenemos. Y sin embargo, seguimos trabajando en eso, seguimos haciendo arreglos, seguimos acondicionando para, para no perder ese, ese ánimo de atender a nuestros pacientes, ¿no? No contentos, decidimos ingresar al lugar, donde se viene construyendo el hospital Iquitos. Se pudo ver, un avance impresionante, gracias al subdirector, recorrimos las diferentes áreas de construcción. El galeno nos contó, que los implementos que se utilizan para la mezcla con cemento, son de muy buena calidad, y que no utilizan arena de la zona, sino, utilizan piedrillas, traídas de otro lugar. Como se puede ver, los ladrillos también son importados. La obra, pues, ustedes ven que realmente hay un gran avance en cuanto a la parte estructural, la parte del casco. Pero también creo que es necesario destacar, este, las, las medidas de seguridad de esta empresa, que son realmente tan extremas, ¿no?, y que a veces son situaciones que a veces no estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que debemos también, en cuanto a eso, mejorar nuestra cultura, en cuanto al cuidado personal, todo eso, ¿no? Y realmente es sumamente destacable. Pero, yendo a los avances, pues, ustedes ven que en la parte del fondo, ¿no?, que va a ser, es la estructura mayor, donde va a ser, este, las salas de laboratorio, hospitalización, cirugía, la parte de consultorios externos, que es posiblemente la parte de la primera planta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes pueden mostrar también las otras áreas, que va a ser la planta baja, donde, este, prácticamente se van a hacer también otros tipos de servicios, como es lavandería, la casa de fuerza, va a haber un ambiente especial también para el diagnóstico por imagen, donde está instalado, creo, un tomógrafo. Entonces, este, y la, y la entrada principal posiblemente sea orientada por la zona de la calle de la Grau, ¿no? Y la parte posterior que corresponde a la, a la calle, este, Cornejo, Portugal, va a ser posiblemente el acceso de todo el personal médico, técnico, que, el trabajador del hospital, prácticamente, ¿no?, para que no se crucen con los pacientes, que va a ser el acceso por la parte de la Grau. ¿Qué tanto, doctor, está avanzado ya esta obra, doctor, según su criterio? Ya, aparentemente, ya creo que está en un, en un 20%, en un 20% de la obra total. Se ve realmente un gran, un gran avance, pero para la, para la obra final, que realmente va a ser, es una estructura sumamente, mucho mayor, ya, de gran envergadura, este, el avance más o menos es un 20%. Definitivamente creo que, este, los ingenieros, este, de acá, responsables de la obra, están utilizando una estructura, pues, sumamente moderna, ¿no?, en cuanto a la, creo que al, al, al concreto, es un concreto especial, ¿no?, con una química realmente que no corresponde a nuestros, a nuestros medios, ellos traen una mezcla, unas máquinas mezcladoras que vienen de acá, lo bombean, pues, a las, a las distintas estructuras que van a formar, ¿no?, y, este, son a base de, de gravas, piedras, todo, que son procesadas también, que ellos traen con el cemento, con la, con la, con la mezcla, con la química, esta, que, que procesan como parte del cemento y la mezcla que van a hacer, levantan las estructuras. Nos encontramos dentro de la obra del Hospital Apoyo Iquitos, donde que el subdirector nos dijo que un avance del 20% ya, efectivamente, se ve que está avanzando esta obra y como podemos observar, Manuel, si puede cerrar la toma, sí, son infraestructuras modernas y lo que va a servir de mucho a toda la población, a toda la periferia, más que todo en las periferias lejanas de los caceríos, todos van a ser atendidos en este lugar y va a haber espacio para todos. Esperemos que muy pronto se termina esta gran obra que se viene realizando acá en nuestra ciudad de Iquitos. Estos edificios que muestran un avance significativo ya cuentan con seis pisos en construcción. A simple vista, se puede decir que esta obra está avanzando a paso agigantado y se puede decir que los loretanos en el futuro tendremos el mejor hospital en la región Loreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!